Hola, soy Moisés Piscolla y te quería contar que desde muy pequeño, incluso antes de aprender a caminar, empecé a utilizar la lengua de señas para poder comunicarme con mi hermana Mónica, quien es sorda y me crió sin imaginar que esa habilidad se convertiría en mi quehacer diario. Gracias al apoyo de mi familia y mi perseverancia para lograr mis metas, pude estudiar y capacitarme constantemente para dedicarme de manera profesional a la interpretación de lengua de señas peruana, donde ya voy a cumplir casi 20 años. Tú también puedes hacer realidad tus sueños. No dejes de estudiar y ser uno de los mejores para que tengas más opciones en postular a las diferentes betas que ofrece el PRONAVEC. La educación transforma vidas. No dejes esta oportunidad de transformar la tuya.